Mediante un video que anduvo circulando en lo que son redes sociales acerca de personas que ingresan a una licorería ubicada aquí en un barrio San Pedrano en donde pues despojan de su arma de reglamento lo que es un guardia de seguridad es por ello de que ingresan y posteriormente pues se llevan la cantidad de alrededor de 8000 empilas es por ello de que agentes asignados lo que es a DCTU de la división de Dipanco pues tomaron el caso y le dieron seguimiento hasta dar con la captura a estas personas los cuales se transportaban en dos vehículos a la altura de la carretera que conduce lo que es hasta Progreso a la altura de la Lima en donde pues se les decomisaron el arma que se había sido decomisada al guardia de seguridad al igual también armas cortas, extremos de 38 al igual también de 9 milímetros, gran cantidad de droga al igual también una vez que se corroboró lo que son los números de identidad del sistema de la Policía Nacional de estas personas pues se contrataron de que uno de ellos tenía antecedentes penales por delito de homicidio ahora que compete pues es embalar todo este tipo de evidencia así como también junto con ellos se arrestaron a 4 menores de edad incluyendo lo que es una niña de 16 años de edad por lo que estas personas pues sucesión delictivo es en cuanto a la recolección de droga el porte legal de arma de fuego como también pues el robo a negocio estos 7 arrestados pues pertenecen a lo que es la estructura criminal denominada Banda Los Aguacates que opera lo que es el sector de la Riviera Hernández y los asaltos pues los habían perpetuado lo que es en el barrio Medina, barrio Cabañas como también en satélite así es como evidencia sustitutiva pues recuperamos lo que es el arma que la vía ha sido robada lo que es el guardia de seguridad al igual también armas cortas algún tipo de munición que tiene que ver también con las respectivas armas al igual también droga ya lista ya para su distribución como también es paquetada y todo esto pues ya está siendo embalado ya está siendo calificado por parte de los agentes de la DIPANCO para que se den enviado lo que es el Ministerio Público al igual también los dos vehículos ya estamos esperando lo que sea persona, el técnico de presiones oculares de la decisión de investigaciones para que recabe todo indicio al igual también algunos otros elementos que están al interior de estos vehículos para que todo esto pues sean elementos probatorios una vez de que terminemos aquí los enlaces investigativos pues van a ser llevados lo que es la primera estación en donde van a guardar lo que es presión preventiva para esperar lo que es la Audiencia Preliminar de Imputados una vez ya con los arrestados pues viene a ampliar lo que son las nuevas investigaciones por parte de los agentes de la Policía Nacional y esto pues a raíz de las diferentes actuaciones delictivas y esperemos pues de que hayan más personas involucradas en la Alineada Gracias.